¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Qué durazno! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Corre más rápido! ¡Iy! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa traicionera! ¡Se la lleva el viento! Oh no, 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 no. Tengo que tener alguna forma de llegar donde... ¡Miraya mariposa! ¡Oh! Hay poco espacio acá, ¿eh? ¡Ven! 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 ¡Oh, wea! ¡Sáreme! 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 ¡Ese gatito! ¡Ese gatito! Es como para demostrarme que es peligrosa la hueá para allá. ¡Pajarito! 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 ¡Ya me... No hay que tener que aprender a hacer que aún no aprendo. ¡Pajarito! el gatito. ¿Puedo agarrarme de ahí o no? Creo que no llegué mucho. Saltando la mariposa. ¿La salté o no? No. Oh, se me arrabió. ¡Monter Hunter! ¿Estás a transformar un Monter Hunter? ¡Monter Hunters! ¡Eso! Soy buenísimo. Aquí hay una wea, ¿eh? Estoy tractando. ¡Ah! ¡Cafecito para la vía! Ya. ¿Qué hay para acá? ¿Hay otro dicho? ¡Eh! Pensé que eran malos. ¡No son malos! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡La caí! ¡Jejeje! Eh... ¡Eso se va! Espera que me estés. Punto control. Creo que me excedí un poco. Me disculpo. Pensé que eran malos, por weón. Me confundí. ¡Oh! Un antepasado. Espada. Buena. Puedo hacer otra espada. Faltan tres pedazos. ¡Uy! ¡Qué pedazo! Y aquí hay una wea... Claramente hay una... No está activada, sí. ¡Pero bueno! Claramente no está activada, ¿eh? ¡Qué chucha! Está un poco lejos, ¿eh? Ya, vamos a ver dónde tenemos que ir, ¿ya? Debe haber un minimapa, weón. Tengo que estar abriendo cada rato para ubicarme, weón. Esa weón no me está gustando mucho. Está avanzando. ¡Oh, cambiando de zona! No me estoy moviendo. ¡Oh, está la...! ¡Oh, weón! ¡El mundo oscuro! ¡Oh, weón! Ya no está tan amistosa la wea, weón. ¿Aquí nacerán los robotines o no? ¡Oh, weón! ¡Oh! ¡Oh! Salen de ajo la tierra, weón. Mira, ahí explotan. ¡Uy! ¡Esa weá ataca! La estructura, atacan. ¡Uh, corre! Corriendo. No creo que sea para acá, pero que... Voy por acá, sí, por... Pero por ahí no puedo avanzar mucho, por si está peligrosa la wea. ¡Me están hablando! Aquí hay que hacer algo. En esta parte. Subiendo. Tal vez haya que... Tal vez haya que... ¡Uy, anda! Está peligrosísimo. No puedo hacer nada, pues, así que... Siempre fue por acá, po. ¿Qué hay ahora aquí abajo? ¡Oh! ¡Eh! ¡Manso cambio! Es cacha. ¿Dos D? ¡Oh, weón! Poniendo la manito. ¿Qué pasa, weón? Hay otra manito. Ahí al frente, pero no puedo llegar. Más adelante está ese... Por acá. ¡Ihh! ¡Robotín! ¡Oh, weón! ¡Le saqué el corazón! ¡No! ¿Cómo me puedo llegar, eh? ¡Oh, hermano! ¿Cómo me voy a apretar la E? ¡Apretándola, eh! ¡Ah, está! Una pila. Cargando la pila. ¡Ah! Yo sí puedo llevar esas pilas para otra parte, eh. ¿Qué hace eso? ¡Concha la lora! No había que hacer eso. No, me morí un poco. ¡Oh, weón! ¡Pote! ¡Y salen todos los bichos de nuevo, eh! ¡Vete, que quiero tirarme el hoyo! ¡El ojo pollo! ¿Puedes subir, por favor, hermano mío? Gracias. Mira, ahí hay los puñitos. Hay un puñito ahí. ¡Oh, weón! Casi me caigo. Ya. Ya, lo logramos. Pasando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se matará ese weón? ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡Ahí está! Excelente Estaba complicado, enemigo nuevo Ya, entonces tengo que activar Tengo que estar activada Ah, estoy llegando Oh, se me está cagando el confort We have a problem Concha madre, no era ahí De acá We have a problem, Houston Oye Oh Vale, una más, una más Oh Está más dura, no esté Mierda Oh, concha de tu madre Hacía más hit Me cagó, wey Me recó en un trapichulio Está difícil, ¿eh? A ver, hasta la arañita me pegó No te creo, wey Aquí lo va a matar Se reinició Uy, dale con esa hueá Me falta uno Me falta uno Muévete, basura Ya Ya, no puedo pasar por ahí Porque está peligroso Así que Nos vamos para acá Esa hueá nos ataca No Me salvé Está la cagaba ya Aviso Ya Estoy donde quería Que viniera Robotismo Otro robotismo Muerto No Ya Agarrando cositas Vamos Bajemos Avanza ¿Cómo que es por acá? No hay mucho por acá Tendría que correr Oh, wey A un pase Pero a la mala Yo creo que No se pasa así Claramente Se voy a pasar por aquí Buen Buen Tonto Concha la lora Sube Por favor Gracias Necesito Consumo Urgencia Tengo que Tengo que ponerle la pila Tengo que ponerle la pila mágica A este A este Ya Falta una pila No tengo Pajarito Pajarito Vamos Ahí Eso Ya Estoy palpico Está peligrosísimo Esto me va a cazar un rayo Me va a cagar Uy No te creo Se me rompió Está que soy Ñurdo Wea Ya No, no, no Necesito Preparar esto Suburgencia Wait Volviendo Ya Ahora Ahora si Tengo una reserva Casi inagotable Con Ford Estoy listo Y preparado Para seguir Con el game Vamos a ver Ahora si que no No nos va No nos vamos a caer Ya Por acá Con cuidadito Eso Espectacular Le pusimos la pila Ya Poniendo pila Ahora Esa pelota Algo va a hacer Ah Espectacular Por lo que necesitaba Exactamente Era lo que quería hacer Poo ¿Qué pelo planea? Vamos Ya Cuidado Cuidado Si por allá vengo Ah Espléndido Poo Wean Está bueno Que no más Poo Ya Y aquí ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que activar Todos los nodos Creo No veo nada No sé Si lo maté Si lo maté Ya pero ¿Hay algún Avanza o no? A ver Espera Vamos a matar Estos bichitos Vamos Subiendo No sé Si hay algún Avanza En verdad Ah ya Eso es nuevo Creo que Esta antena No estaba O si Que pa'ca Ya me cambié Me caía El mismo hoyo Esa agua está Prendía Ya Esa agua está bien Que está prendía Creo Ya No entiendo Nada Ya está Aguaste igual Está con la electricidad Maligna Ah y hay un botón Power Justo llego ¿Cómo llego ahí? Pero si andaba Por ahí Por recién Soy saco Güey Me esquilé Caleta Pero ahora acá Me está picando la barba Aquí Aquí Cuidado Eso Esquivando Uy Escalando Eso ya Para acá Ahora para arriba Opa Bajando Esto es lo peligroso Estamos aquí Arriba Aquí arriba Aquí hay un botón Justo acá Ah Bacán Pues era justo Es justo esa agua Quería hacer power ¿Y qué hace esta hueá? Vemos qué hace Más morra Bordecito 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 Uy La mismo fea Ya Bajando Bajando Dije Eso Ya Punto de control Excelente Acá Maté al gatito Güey En la calle Voy a sacar al final malo Sacando Sacando al final malo Oh Poder de brazo Vamos Mejorando Ahí me puso una actualización ¿Qué será? Estoy electrificado Tengo unos pinchos No se puede No se agarra de ahí Pensé que se agarrara de ahí La caí No hizo nada No te teletransportaste Oye Desgraciado A ver De nuevo ¿Y con qué botón será? Bueno Me hace por aquí Llegué Es con la F Ah Pero depende del lado Me va apuntando Ya Comprendiendo Ya Uy Es que va Acá Esta parte De puzzle Ojo Opa No No puedo volverme No La caí Puta La weá Otra vez La caí Ahora sí Corriendo Sube Por favor No puedo Ahí está la muerte Me caí Me caí el vacío Por imbécil Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Porque me dio la weá Ya Si le gustó El videíto Acuérdese Darle el manito arriba No le cuesta nada Si es pulsar el dedito Nomás Tiene que Con el click Ahí Pum Pum Ya Si no está suscrito Recuerde suscribirse Comparte el videíto En sus redes sociales Si quiere dejar un comentario Ahí está la cajita de arena Abajito Para que deje un comentario O si quiere que le mande un saludo Me deja ahí El mensajito Y yo Se lo leo Ya Nos vemos en un próximo capítulo De Hope Hasta luego Mu 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 muac Chau chau